Hola a todos, buenas tardes. ¿Me copian? Te escuchas perfectamente, Juan. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente, agradecer también el espacio y la oportunidad de compartir entre ambos sistemas de áreas protegidas la experiencia que hemos ido trabajando, forjando para gestionar la actividad turística como una herramienta de conservación que es bastante de lo que hoy de repente vamos a conversar. Bueno, voy a compartir mi presentación rápidamente. Gracias. Gracias. En el inter en que está la presentación, pues solamente agradecemos la presencia también de varios compañeros de organizaciones que están interactuando con nosotros. Les recordamos que vamos a tener también un espacio de preguntas y respuestas y les agradecemos también porque nos están poniendo sus nombres con sus correos electrónicos para cualquier pregunta que no pudiera responderse, mandárselos también. Adelante, compañero. Creo que todavía no se proyecta, Juan Carlos. Un minuto, gracias. Sí, no te pregunto. Sí, otra vez con el sistema que me... ¿Se puede ver la presentación? Estamos viendo ahorita una... Tu pantalla de entrada, o sea, está solamente el archivo en el explorador. Ok. ¿Llegó a cargar? Todavía vemos el explorador, Juan Carlos. Mejor en lo que se carga la presentación, no sé si puedan encender sus cámaras para una foto virtual y para la memoria de nuestro taller. Perfecto, aquí los tenemos. Como dicen, doble foto porque debemos guardarlas. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Y bueno, es una disculpa también. Estos son los avatares un poco de esta modalidad. A todos nos pasa con la cuestión de los archivos. Perfecto, Juan Carlos. Ya se está viendo, ya se está visualizando. Perfecto. Agradezco y solicito las disculpas del caso por el impacto. Bueno, vamos a iniciar otra vez agradeciéndoles nuevamente su participación. Y bueno, igualmente esta es una de las primeras actividades que estamos desarrollando en el marco del proyecto de cooperación científica entre Perú y México. Creo que nuestros directores y las personas que nos han antecedido han precisado muy bien cuál es el alcance y el espíritu de esta reunión. Así que en esta primera etapa de la reunión vamos a... Perdón. ¿Estás preguntando? ¿Estás organizando? ¿Estás organizando? ¿Hay espacio? Ya. Perfecto. En esta primera etapa vamos a conocer un poco también sobre nuestro sistema de áreas naturales protegidas. Bueno, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas es una institución técnica especializada adscrita al Ministerio del Ambiente. Bueno, tenemos en total 244 áreas naturales protegidas en tres niveles de administración. Administración privada, administración regional y administración nacional. La que vamos a trabajar hoy y sobre las cuales vamos a profundizar es sobre las áreas de administración nacional que son 75 áreas naturales protegidas que conforman aproximadamente entre espacios marinos y terrestres unos 23 millones de hectáreas y lo que significa para el país 18% del territorio conservando, conservando biodiversidad, paisajes y los diferentes elementos y recursos que a partir de los cuales el país desarrolla su economía, su sociedad y sustenta su desarrollo. Bueno, importante resaltar algunos datos que tenemos también en pantalla, además de las bellas imágenes que nos acompañan, es de que el 96% de las especies de flor y fauna son conservadas en estas áreas naturales protegidas. El país tiene una importante porción de Amazonía, una región andina destacada por nuestra cordillera en los Andes, una franja costera importante con dos desiertos muy marcados, el desierto Pacífico Subtropical y el desierto de Sechura, que es el margen de la parte norte y una región muy importante y de mucho reconocimiento a nivel mundial que es el ámbito marino. Entonces el país, el país como lo comentaron también nuestros directores, tiene mucho en común, mucho en particular respecto a su riqueza, a sus retos, a su diversidad biológica, a su diversidad cultural, entre otras. Entonces todo este sistema de recursos y de riqueza constituye parte de las áreas naturales protegidas y es además mandato constitucional protegerlas a través de estos espacios naturales. Y bien, para asegurar la conservación de la diversidad biológica, nuestro país, el CERNAM, trabaja en el contexto de la gestión efectiva de las áreas naturales protegidas. Y el turismo es una de esas estrategias para el aprovechamiento sostenible de las áreas naturales protegidas. Esta, lo que busca, como actividad me refiero al turismo, es conservar la diversidad biológica, mantener los servicios ecosistémicos y generar beneficios socioeconómicos. Todos estos van a verse reflejados en resultados de impactos que para nosotros, producto del esfuerzo de conservación, es la generación de oportunidades a las poblaciones locales, del país y del mundo. Bueno, entrando en el contexto y conociéndonos un poco más, el servicio de áreas naturales protegidas, todos los sistemas en el mundo y en México, de seguro, tiene una serie de instrumentos de gestión, siendo el plan director uno de nuestros principales elementos y instrumentos directivos. En este, se define al turismo como una actividad y como un fin en sí para alcanzar los objetivos primarios de conservación. El turismo no es una actividad en sí misma o propia de nuestras áreas naturales protegidas, pero sí una estrategia de conservación, una estrategia para la conservación. A su vez, asegurando la conservación de la diversidad biológica en nuestras áreas naturales protegidas, generamos oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Y bueno, cada uno de estos objetivos, cada uno de estos elementos, están plenamente articulados a nuestros instrumentos estratégicos y institucionales, a nuestros instrumentos también rectores que tenemos a nivel de sector y como actividad turística. En este contexto, en el Servicio Nacional de Aplegar y Naturales Protegidas, hemos construido una visión. Esta visión apunta a gestionar un turismo sostenible en las áreas naturales protegidas que contribuya primordialmente a la conservación de la biodiversidad, proporcione a la ciudadanía oportunidades de disfrute y valoración del patrimonio y aporte, por supuesto, a la economía local. Y como lo comentó también nuestro director, en el caso de nuestras áreas naturales protegidas, la actividad turística es una de las actividades más importantes y de aporte a la solidaridad financiera del sistema de desarrollo. Bueno, en este mismo contexto, creo que tenemos un micro prendido. Sí, si nos pueden apoyar con apagar el micrófono que está encendido. Ah, ok, pensé que era alguna... Listo, Juan Carlos. Creo que se apagó el micrófono, Juan Carlos. Ah, perfecto, es correcto. Adelante, adelante. Listo, gracias. Indicaba de que, bueno, luego de estos objetivos identificados dentro de nuestros planes estratégicos e institucionales, de nuestro plan director y también de los asociados a los instrumentos de gestión del turismo a través de la autoridad sectorial, que en este caso es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, también en nuestras áreas naturales protegidas, para alcanzar este turismo sostenible, hemos definido cuatro objetivos estratégicos. Uno de ellos es mejorar la experiencia de los visitantes en las áreas naturales protegidas. Importante, recordemos que el turismo es sinónimo de experiencia y garantizar en este contexto particularmente una experiencia de calidad segura es parte de los objetivos que tenemos que lograr para poder seguir sensibilizando, involucrando a los diferentes actores y aliados en el desarrollo de la actividad turística en el desarrollo de una actividad sostenible. Otro objetivo estratégico es promover oportunidades para la prestación de servicios. Nuevamente, asegurando la conservación de la diversidad biológica, de nuestros recursos, de nuestros atractivos, promovemos oportunidades para la prestación de servicios turísticos. Y en esta involucramos actores locales, regionales, nacionales e internacionales. Bueno, naturalmente, a efectos de esto, contribuimos a dinamizar la economía local y, por supuesto, aseguramos el mantenimiento y el buen estado de conservación de las áreas naturales protegidas, reduciendo los impactos negativos del turismo. Bien, ahora nos gustaría mostrarle parte de la línea de acción para el turismo sostenible, que igualmente con lo que trabajamos en las áreas naturales protegidas, una de las principales actividades es la planificación o las primeras actividades en la planificación y gestión del sitio turístico. Trabajamos otra línea de acción que tiene que ver con la diversificación y fortalecimiento de la oferta. Una línea de acción asociada al aprovechamiento del recurso natural del paisaje y, por supuesto, no podemos dejar de efectuar el monitoreo y evaluación de la gestión de la actividad turística. En el contexto de la planificación, como parte de la línea de acción, tenemos dos instrumentos muy importantes de la planificación. Uno de ellos es el plan maestro, que es la Biblia, como decimos acá, de cada área natural protegida, donde se definen sus políticas, sus estrategias, sus líneas de acción, y cada una de las actividades para lograr sus objetivos de conservación en un plazo determinado, promedio en cinco años. Dentro de este plan maestro para poder desarrollar la actividad turística, se tiene que contemplar estratégicamente también el desarrollo de la actividad turística. No todas las áreas naturales protegidas en el país desarrollan actividad turística. Y bueno, otro de los instrumentos de gestión de la actividad son los planes de sitio, que son más bien instrumentos más específicos de la actividad sobre lo identificado y trabajado del plan maestro para gestionar la actividad turística en el área natural protegida a través de sectores y ámbitos más circunscritos o estrictos a los ámbitos identificados. Estos instrumentos contribuyen a ordenar la actividad turística, a diversificar la oferta y, por supuesto, van generando oportunidades de inversión y participación local, contribuyendo a la satisfacción de visitantes como parte de la experiencia y minimizando los impactos. Bueno, otra de las actividades, otra de las líneas de acción que tenemos es la diversificación y fortalecimiento de la oferta turística. Entre ellas tenemos el fortalecimiento de la oferta turística existente, entre las que podemos destacar el potenciamiento de los productos turísticos existentes, mejoramiento de instalaciones turísticas, el trabajo de interpretación ambiental, que es un elemento muy importante con el cual también trabajamos en las áreas naturales protegidas acá en Perú, el fortalecimiento de los recursos humanos y el mantenimiento y la mejora de la infraestructura turística que tenemos en las áreas naturales protegidas. Entonces, en el escenario de diversificación y el fortalecimiento de la oferta, vemos cada uno de estos componentes a nivel técnico y operativo. Bueno, parte de las acciones también que tenemos para la diversificación es la apertura de nuevos sectores y áreas turísticas. Esta es una de las acciones más importantes también que tenemos para gestionar el área natural protegida, gestionar la actividad turística, gestionar visitantes. Esta implica una serie de acciones entre las que podemos resumir la identificación de recursos turísticos y ámbitos potenciales, la evaluación respecto a su potencial. Muy importante es respondernos cómo contribuye esta apertura de nuevos sectores a la gestión del turismo. Entonces, creo que eso es algo que en común vemos y trabajamos en nuestras áreas naturales protegidas. Y, por supuesto, ya con todo este análisis, aperturar, generando todas las condiciones para el manejo y la sostenibilidad del ámbito que se vaya a aperturar o diversificar. Bueno, también tenemos acciones que tienen que ver con el tema, con promover el desarrollo de nuevas actividades, desarrollo de nuevos productos turísticos, construcción con los actores de nuevos productos, identificación de actividades para los productos a desarrollar. Este es un componente que trabajamos mucho y de la mano con los actores privados en la gestión y en la cadena de la actividad turística en nuestras áreas naturales protegidas. Nosotros siempre resaltamos y reconocemos que los expertos en la actividad son ellos. Y el diversificar espacios, el fortalecer espacios, el promover el desarrollo de nuevas actividades turísticas, tiene que ser muy bien desarrollada con cada uno de ellos. Entonces, en esta parte, como parte del enfoque de gestión efectiva, promovemos la participación con un enfoque territorial y en un contexto y con una proyección adaptativa también a los cambios y a las diferentes circunstancias que hoy estos tiempos nos han obligado a conocer y profundizar un poco más y trabajar sobre ellos. Bueno, parte del fortalecimiento también de la oferta turística en esta línea de acción, tenemos el trabajo de reconocimiento de calidad de gestión turística, Caltur. Caltur es un reconocimiento que otorga el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo acá en Perú y lo que busca es certificar y promover, además también de dar el soporte de cooperación financiera y técnica en diferentes proyectos de enfoque turístico a nuestras áreas naturales protegidas. En este caso, tenemos el reconocimiento de cuatro áreas naturales protegidas con el sello Caltur, otorgado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en nuestro país, entre los que figuran las áreas que vemos en la lámina. Bueno, parte también de la diversificación para nosotros implica el poder generar oportunidades, como lo hemos venido comentando en gran parte de la presentación, y podemos, a partir de esta diversificación, resaltar y comentar que tenemos más de 425 beneficiarios que aprovechan el recurso paisaje a través de un ordenamiento o de un derecho vigente en nuestras áreas naturales protegidas. Bueno, tenemos una gran cantidad de comunidades y aliados locales que se han beneficiado de esta diversificación y participación de la oferta turística en nuestras áreas protegidas. Bueno, acá recreamos con algunas imágenes, parte de las actividades que tenemos como parte de la diversificación de nuestra oferta, en diferentes escenarios, paisajes y regiones de la oferta turística. La tercera línea de acción tiene, y la trabajamos con el tema del aprovechamiento del recurso natural del paisaje. Para esto, en el escenario de la actividad turística en nuestras áreas protegidas, tenemos otorgamiento de derechos, otorgamos derechos a personas naturales y jurídicas para poder desarrollar actividades en el marco de estas disposiciones, de estas pautas técnicas para la gestión de la actividad. Entonces, tiene una pequeña historia. Bueno, en el año 2009 se establece nuestro primer reglamento de uso turístico y a partir del cual se trabajan unas disposiciones complementarias donde se precisan de cinco modalidades de otorgamiento de derechos. Entre ellas tenemos las concesiones, los contratos de servicio, los permisos para actividades eventuales, acuerdos de actividad menor con población local y autorizaciones para operación en predio de propiedad privada. Porque sí, dentro de nuestras áreas naturales protegidas, también tenemos propiedades privadas. Bueno, el tema de las concesiones, se otorgan derechos y espacios a exclusividad dentro de estas áreas por periodos de 20 años en promedio, donde se pueden construir o se pueden instalar infraestructuras para el desarrollo de hospedajes, alimentación, entre otros. Los contratos de servicio, por su parte, más bien está referido y es una modalidad de otorgamiento para formalizar y ordenar la actividad para el desarrollo de las actividades turísticas, operaciones turísticas dentro de las áreas naturales protegidas. Las operaciones en el ámbito de los circuitos turísticos, entre otras. Bueno, hay empresas que no desarrollan actividades todo el año, sino de repente una o dos veces al año. Hay una modalidad que tiene que ver con permisos eventuales para también poder desarrollar estas actividades dentro de las áreas protegidas. Y una actividad muy importante, y a la que acabamos de conversar hace mucho, bueno, es el desarrollo de acuerdos con poblaciones locales. Así es una de las, con las que más compromisos o derechos tenemos otorgados. Entonces podemos resaltar que realmente la alianza con nuestros poblaciones locales es bastante importante y fuerte para nuestro sistema de áreas protegidas. Y bueno, la última línea de acción y que tiene que ver con todo el monitoreo de los procesos que permite evaluar la implementación de las estrategias y las capacidades de la implementación como parte del proceso, se encuentra en esta línea de acción de monitoreo de la gestión. Y por supuesto necesitamos también identificar y medir los impactos esperados, que es lo que esperamos en todo este proceso de gestión de la actividad turística. Bueno, a continuación vamos a compartirle algunos datos, algunas cifras de lo que tenemos respecto a la actividad turística en el país y en las áreas naturales protegidas. En el año 2019, el 3.6% del Producto Bruto Interno lo generó el turismo. El 2.6% de empleos lo generó el turismo a nivel nacional. Hablamos a nivel nacional de aproximadamente 400.000 empleos generados en torno a la actividad turística y que a su vez esto generaba aproximadamente unos 900.000 empleos adicionales como parte de la cadena y el proceso de la actividad turística. En el sistema de áreas naturales protegidas, en el año 2018, realizamos un estudio y pudimos obtener los siguientes resultados. Acá algunas de las cifras. Efectos económicos de la actividad aproximadamente en torno a las áreas naturales protegidas de nuestro país es de 2.340 millones de dólares o 723 millones de soles. Aproximadamente 36.000 empleos directos. Y el valor de la economía peruana equivalía al 40% de la inversión actual. Es decir, una inversión realizada en el área natural protegida o en el entorno del área natural protegida generaba un impacto del 40% de esa inversión en estos espacios. Entonces, resaltamos la importancia y el valor asociado a las áreas naturales protegidas en el desarrollo de la actividad turística. Bueno, algunos datos también. Ahora tendremos que hablar de un antes y un después. En todo caso, un antes del COVID. Tenemos hasta el año 2019 una afluencia sostenida y en crecimiento del 16% en promedio con una afluencia de 2.736.650 visitantes para el 2019. Estas significaban un aproximado del 65% de visitantes nacionales y un 35% de visitantes extranjeros. Bueno, ahora hablando de retos y oportunidades, creo que también vale la pena y continuaremos conversando respecto a qué significó el COVID para nosotros. Entonces, para nosotros, sobre el contexto y la crisis que acá en Perú se resaltó a partir del 16 de marzo del año 2020, cumplido un año hace no muy pocos días de esta difícil y dura situación que atravesamos globalmente, se convirtió en una oportunidad. Una oportunidad para poder restaurar la normalidad y además para poder construir un nuevo modelo de gestión del turismo. Para eso, se desarrollaron diferentes esfuerzos y en ese contexto debemos resaltar el enfoque participativo en el marco de esta gestión efectiva, el enfoque territorial y adaptativo que tuvimos que trabajar en el proceso de recuperación y restablecimiento de la actividad. Entonces, uno de los elementos trabajados fue sobre el sitio turístico, sobre los ICOM, los operadores turísticos, y una reevaluación y una redefinición también del perfil, en todo caso, de la demanda de nuestros visitantes a futuro o post-COVID. Entonces, en el contexto del sitio destino turístico, trabajamos mucho el tema de la gobernanza y generación de alianzas. Realmente es un espacio y un tiempo que ha permitido un acercamiento y un limao, decimos acá, de asperezas, respecto a muchos aspectos para construir este modelo. Un espacio donde nos permitíamos construir nuevas medidas para una visita responsable, reduciendo aforos y horarios que, de alguna forma, tenía que atender a estas nuevas demandas de los visitantes. Un posicionamiento como sitios seguros y es algo sobre lo cual seguimos trabajando como sistema de áreas protegidas, como país y como región. Y, por supuesto, seguir generando confianza en la cadena turística. Con los operadores turísticos, se destacó y se trabaja mucho el tema de innovar en nuevos productos turísticos. Creo que la innovación es parte de esos elementos y nosotros, como sistema de áreas naturales protegidas, estamos en esa medida, dando el soporte y las facilidades para poder desarrollar esta innovación de nuevos productos y experiencias en torno a la actividad y en las áreas protegidas. El reconocimiento de marcas o certificación en sostenibilidad es parte de lo que también estamos trabajando como sistema de áreas protegidas como país y también articulando los consejos internacionales. cumpliendo las medidas de bioseguridad, estableciendo y, bueno, y también identificando esos nuevos segmentos y mercados que tenemos y tendremos en diferentes momentos de la recuperación de la actividad turística. Nuestros nuevos visitantes también fueron evaluados y reconocidos para este nuevo modelo turístico. y lo que se destacó particularmente en ello fue que era que tenían que buscar, buscaban, estos nuevos visitantes buscarán nuevos destinos y menos masificados, espacios más abiertos y naturales y el interés y motivación por hacer visitas más conscientes. Buscarán, por supuesto, condiciones seguras y que les brinde la confianza. En ese escenario, área natural protegida, operadores de turismo y visitantes, por supuesto, han construido este nuevo modelo de gestión de la actividad turística que actualmente venimos desarrollando. Bueno, una de las primeras acciones que hemos desarrollado para poder reestablecer la actividad turística es la bioseguridad. Para eso trabajamos y nos permitimos recuperar o generar espacios participativos a través de la construcción de los protocolos y las guías específicas. Como lo decíamos, espacios en los cuales se ha tenido que repensar y restablecer horarios, aforos, disponer de personal, buscar el compromiso también de los actores privados para tener el soporte en estas actividades de control y bioseguridad. Y, por supuesto, el tema también de la participación de otros actores involucrados en la actividad como el Ministerio de Salud, por ejemplo. Las áreas naturales protegidas reforzaron su capacidad logística y operativa, particularmente con el equipamiento especializado, un equipo especial para la protección y la bioseguridad del personal que atenderá y desarrollará la actividad turística. También se trabajó el tema del mantenimiento de la infraestructura y una capacidad de control, hacer un mejor manejo y gestión de visitantes en cada uno de estos ámbitos. Y, por supuesto, un criterio importante, una condición importante para poder aperturar las áreas naturales protegidas fue el trabajar con el Ministerio de Salud en base a las alertas epidemiológicas. Entonces, ahora mismo, la autoridad que establece los ámbitos geográficos y las alertas epidemiológicas es el Ministerio de Salud y a partir de los cuales nosotros también regimos la reactivación, la reapertura de las actividades turísticas. Esta apertura turística se generó de una manera progresiva. Fue parte de los retos. En un primer momento hubo mucha presión, como ahora. Sin embargo, con la adecuada difusión y también comunicación se generó una actividad ordenada para el inicio de actividades. Establecimos rutas y sectores de manera articulada con los actores. Se mejoraron las infraestructuras turísticas. Se invirtió también aproximadamente más de 10 millones para poder mejorar y garantizar la bioseguridad. Se trabajó con los actores privados. Las actividades y servicios turísticos que se podían permitir, recordemos que no todas las actividades se pudieron restablecer, se restablecerán en un mediano o largo plazo, pero en un primer momento se priorizó. Los horarios fueron parte de los elementos que trabajamos en esta reapertura progresiva. Bueno, aquí algunas imágenes de los equipamientos, del personal, de los controles de temperatura, de la desinfección, de los registros, la interpretación, la desinfección. Nacional de los protocolos sanitarios para el visita, de la visita a nuestras áreas naturales protegidas. A la fecha, tenemos restablecido después de la segunda ola de COVID-19 en el país, en Perú, 22 áreas naturales protegidas, las cuales cuentan con todas las medidas de bioseguridad y, bueno, vienen recibiendo una afluencia importante de visitantes. Bueno, aquí algunos palajes. Y, bueno, para terminar, parte de los retos, parte de los desafíos que tenemos en el contexto que tenemos ahora mismo con el COVID-19, es que se siga permitiendo o se asegure la conservación de la diversidad biológica, que se incremente la oportunidad de uso sostenible, alcanzando una distribución justa y equitativa de los beneficios a todos los peruanos. Es parte de los desafíos que tenemos sobre la mesa, sobre la actividad turística de nuestras áreas naturales protegidas, asegurando en todo momento la conservación de la diversidad biológica del país. Bueno, es cuando puedo compartir y agradezco mucho su atención. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu participación. Agradecemos. También agradecemos la presencia de compañeros del Santuario Histórico Bosque Pomac, de la Sesión de Operadores de Turismo Libertad, de la Cámara de Comercio, Turismo y Medio Ambiente de Oshapampa, de la Municipalidad de Coronel Portillo, Pulcalpa Amazon, de la Ruta Alpha. Y del Parque Nacional Llanachaga, que nos hacen favor de escribirnos justamente por el chat. A continuación, y siguiendo con el programa, vamos a presentar y ceder la palabra al compañero Juan José Ramírez, el cual nos va a dar una presentación que está situada en la parte de la gestión de las áreas naturales protegidas en México, del marco de ordenamiento de las áreas naturales protegidas y de los planes subregionales. Entonces, permítame un tantito nada más. Juan José Ramírez es biólogo por parte de la Universidad Autónoma de México y es maestro en ciencias ambientales por la Universidad de Melbourne en Australia y durante su carrera ha participado en el seguimiento de proyectos turísticos comunitarios en el estado de Chiapas y también el sureste de México. Y desde 2018 colabora con la CONAM como asesor en enlace con actores clave para el turismo. Entonces, escuchemos la presentación, contexto institucional del ordenamiento turístico de ANP, marco estratégico de turismo sustentable y planes subregionales. Juan José, muchas gracias por tu participación. Adelante. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias a todos los asistentes y colegas de Perú y México que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a hacer una revisión breve sobre los procesos institucionales que se está promoviendo y la estrategia macro con el cual estamos abordando el manejo y el ordenamiento de nuestras áreas naturales protegidas. Me disculpo porque voy a parar la cámara porque de repente me hice travesuras del internet y para evitar como que el bancho de ANDA sea una limitante voy a estar mandando solamente la presentación. y gracias y vámonos con esto. Entonces, la siguiente, por favor. En primer lugar, quisiera compartir tanto para los colegas de CONAM, pero sobre todo para los compañeros peruanos que nos están acompañando el día de hoy esta radiografía de la realidad de las áreas naturales protegidas mexicanas. Hay 182 áreas naturales protegidas de competencia federal que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es responsable de administrar y manejar actualmente. Pero estas áreas naturales protegidas nosotros cada vez somos conscientes que son más allá de un polígono, un territorio, y que hay muchas realidades que convergen en esto. Estamos hablando de al menos tres millones de habitantes que están dentro de las áreas naturales protegidas o que viven su vida diaria involucrada con esto. El número puede estar subestimado, pero es un, digamos, un rasero que se ha calculado. Estamos hablando de alrededor de 90.8 millones de hectáreas que conforman eso son más del 10% de la superficie terrestre de nuestro país y cerca del 20% de los mares territoriales de México. También es importante mencionar que existen compromisos internacionales asociados a nuestras ANPs. Por ejemplo, 50 están registradas como reservas del hombre y la biosfera del UNESCO. Hay 68 sitios Ramsar inscritos dentro de ANPs. Hay realidades culturales muy profundas como 42 ANPs que tienen zonas arqueológicas abiertas al público en su mayoría. Al menos 740 proyectos productivos. Estos son los detectados directamente por CONAMP, pero también sabemos que pueden estar subestimados. Y también una estimación que nosotros creemos que es muy baja es porque son los registros y cobro de derechos que se hacen oficialmente por CONAMP. De 3.3 millones de visitantes entran a CONAMP. Al menos fue así en el 2018 que fue el año en que tenemos los últimos registros más integrados. Pero, como les digo, sabemos que este número incluso se puede duplicar considerando otros visitantes y áreas en las que no necesariamente se están haciendo el cobro de derechos. Nosotros tenemos instrumentos que ayudan a la gestión de las áreas protegidas como son los estudios de capacidad de carga, los estudios de límite de cambio aceptable, que son estos documentos técnicos que justamente nos van acotando hasta dónde podemos hacer un aprovechamiento turístico sin comprometer el futuro de nuestras áreas de notas protegidas en cuanto al uso futuro por sus impactos. Y tenemos obviamente programas de uso público que son un componente, una parte anexa a los planes de uso público que son partes anexas a nuestros programas de manejo que son instrumentos rector que cada área total protegida debe tener y que indica justamente en esta parte de turismo y de otros usos y aprovechamientos que se hacen de parte de la sociedad cómo deben de ocurrir. Entonces, a través de estas realidades nos damos cuenta que las ANP son mucho más que polígonos y que son unas grandes oportunidades y como vamos a ver y como hemos detectado son oportunidades muy grandes para el turismo de la naturaleza como son sus versiones del ecoturismo, el turismo rural y el turismo de aventura. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, para narrarles ahora un poco una, ahora la radiografía ya más concreta de cómo está ocurriendo el turismo en las ANP de México actualmente, sabemos que por su diversidad ecosistémica, paisajística, de biodiversidad, hay diferentes atractivos que llaman a los visitantes a las áreas naturales protegidas. En una encuesta realizada con el personal de las áreas naturales protegidas, detectamos que la mayoría reporta que existen actividades de observación de flora y fauna, actividades de caminata, de senderismo, pero también llega a haber muchas ANPs que reportan prácticas más especializadas como el buceo y el snorkelismo, ciclismo de montaña, kayaquismo, fotografía, talleres de educación ambiental. Entonces, las oportunidades de aprovechamiento turístico son muchas y también la diversificación y el entendimiento del potencial de cada una de estas áreas de entidades protegidas es muy importante para saber cómo podemos aprovechar al máximo y a la vez cumplir nuestra misión de conservación de estos espacios. Y también me gustaría narrarles y compartir con nuestros compañeros peruanos algo de la diversidad de algunos de los parques que son joyas de la corona en temas de visitación y de vocación turística que tenemos en México para solo un poco mostrarles la diversidad que puede haber. Tenemos parques nacionales como Islas Marietas que es un parque nacional insular marino obviamente se hizo muy famosa hace algunos momentos por National Geographic que compartió un artículo de las 10 playas más hermosas y una de ellas justamente fue este parque nacional Islas Marietas pero que también digamos que la bendición de ser ese lugar tan increíble también alcanza algunos problemas que tienen que ver con la masificación y que las que luego les podremos contar un poco. Tenemos otros parques nacionales como Lagunas de Montebello que es un sitio de bosque templado de pino encino con algunos pequeños lagos que se dan ahí justamente en la parte de nuestra frontera con Guatemala grutas de Cacahuamilpa que son cuevas gigantes que están de roca caliza que están a solo dos horas y media de la ciudad de México en el norte tenemos otros parques con cascadas altísimas una de las más altas de México de hecho está en ese parque nacional de cascadas de Baselchachic desiertos como en el Pinacate y el gran desierto de Altar parques que son muy cercanas a polos de turismo de sol y playa convencional como son Huatulco el área de protección de flor y fauna Yumbalam también en el Caribe Mexicano el cañón del Sumidero que es de hecho el parque que tiene más recaudación en México que se trata de el cañón del río Grijalba uno de los más caudalosos del país Isla Mujeres Cancún Nisú Cozumel también en el en el Caribe que son sitios inigualables de biodiversidad marina y arrecifes coralinos entonces todos estos sitios representan ecosistemas muy variados y realidades del turismo que tenemos que regular y entender en su diversidad para poderlo proteger la que sigue por favor y justamente en esta preocupación de entender el turismo y tener herramientas para ordenarlo y para actuar dentro de esta grande diversidad que les pude platicar muy rápidamente en estos momentos se Claconam desarrolló a partir del 2016 que empezó el proceso pero culminando en el 2018 un instrumento macro que nos ayuda un poco a entender esos conceptos básicos de cómo queremos que ocurra el turismo y sentar las bases para los procesos de planación ordenamiento y normatividad del turismo que queremos proyectar en un periodo de tiempo del mediano plazo nosotros desde el diseño lo quisimos alinear un poco con los objetivos del desarrollo sostenible y darle justamente este horizonte del año 2030 para hacer ajustes y tener ese reto de cambiar cómo está ocurriendo el turismo en México para hacerlo más sustentable el objetivo general de este documento es establecer las condiciones propicias para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales culturales y sitios con potencial turístico dentro de las ANPs entonces originalmente este documento cabe mencionar que fue iba a ser una actualización de la estrategia de turismo de ANP hicimos un saludo en el nivel actual que se debe el de la comisión que es lo que queremos para el turismo y ser esas directrices a donde queremos llegar la que sigue por favor y justo como les mencionaba con nuestra intención es tener cambios hacia el 2030 nos propusimos la visión de que en ese año el turismo dentro de las áreas protegidas debe asegurar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y del patrimonio cultural mediante su ordenamiento la coordinación con los actores involucrados y la alineación de políticas y acciones en el territorio para así contribuir al desarrollo local entonces justamente vamos a ver más adelante que estas tres líneas de acción ejes estratégicos que le llamamos nosotros nos están perfilando cómo intervenir en el turismo pero antes de eso quiero platicarles lo que digamos nuestro nuestros siete puntos de lo que creemos que sí es el turismo viable en las áreas naturales protegidas sabemos que hay mucho turismo en las áreas naturales protegidas muchos procesos virtuosos pero también queríamos demarcar bien qué son esos principios o esas razones innegables por las que estamos realizando esa actividad ya que pues justamente una institución como CONAMP y supongo también una institución como CERNAP uno de sus primeros mandatos tiene que ver con la conservación y muchas veces sabemos que el turismo en estos sitios se ve más como un riesgo que como un aliado entonces para hacerlo un aliado nos propusimos estos principios que son que en primer lugar el turismo contribuye a la administración misma del ANP y facilita la tarea de sus manejadores contribuye a los objetivos específicos de los programas de manejo en segundo lugar está basado siempre en la conservación de los ecosistemas la biodiversidad y los servicios ecosistémicos o servicios ambientales que proveen entonces el turismo nunca va a estar justificado si es de impacto y si está tiene un impacto ambiental que comprometa estas situaciones los ecosistemas la biodiversidad y los servicios ambientales ocurre de manera ordenada no rebasa capacidades de carga y minimiza impactos negativos un poco lo mismo el turismo también lo vemos como una oportunidad creadora de oportunidades y de oportunidades para sectores que muchas veces y desgraciadamente han sido relegados nuestros pueblos indígenas los jóvenes las mujeres en las comunidades entonces si no es inclusivo el turismo en ANP no está siendo socialmente sustentable también el turismo en ANP es aquel que está maximizando las relaciones con actores interesados más adelante el siguiente orador nos estará hablando un poco justamente de esta parte de cómo se enlazan y cómo se establecen objetivos comunes para que todos los que estamos ahí en el territorio y todos los involucrados lo vean como una actividad constructiva una actividad virtuosa que suma a sus intereses el turismo brinda una amplia gama de oportunidades de experiencias a diferentes perfiles de visitantes esto quiere decir el ecoturismo tiene que ser diverso tiene que ser diverscado tiene que atender a las diferentes necesidades y pensamos que en el ACN puede haber un turismo para casi todos los que quieran acercarse a la naturaleza y finalmente el turismo es una responsabilidad compartida entre todos los protagonistas es aceptar también que la CONAM por sí sola no basta para proteger a las áreas protegidas la sociedad debe estar involucrada prestadores de servicios turísticos empresarios otros órdenes de gobierno tienen que estar ahí también sentados en la mesa para poder lograr esto la que sigue por favor y les mencionaba hace un momento cuando veíamos dentro del objetivo general y la visión que había tres ejes estratégicos a través de los cuales estamos impulsando todas las líneas o actividades puntuales que ocurrirán dentro de las áreas de las partidas para llevar a esta visión del turismo sustentable hacia el 20-30 en primer lugar tiene que ver el ordenamiento del turismo es desarrollar esas herramientas y procesos de planeación que orienten la sostenibilidad de las actividades y servicios turísticos es cómo nos organizamos para que para que cada actividad que ocurra dentro de las áreas protegidas en términos del turismo se practique con las con las mejores prácticas posibles bajo bajo el entendimiento del bajo impacto que deben de tener y que sean un aliado de la conservación en segundo lugar la coordinación con actores clave que tiene que ver justamente con esta interrelación entre las diferentes partes cómo juntamos a prestadores de servicios turísticos a gobiernos a las comunidades locales a las organizaciones de la sociedad civil para que juntos encontremos esos beneficios comunes que encontramos en una actividad turística ordenada y por último tener bien claras las reglas del juego es decir incidir en la normatividad y operación de las NPs a través de establecer un marco legal sólido y conveniente para los usuarios y para los beneficiarios de las NPs así como para el público en general y los ciudadanos de nuestro país entonces dentro de en este esquema que pueden ver la mano derecha perdón estamos yendo un poco entonces bueno si quieres ahí perfecto gracias justamente lo mencionaban la operación de este marco estratégico es a través de estos tres ejes estratégicos que son las líneas que están viendo transversales cómo llegamos del objetivo general enmarcados en esta visión hacia líneas de acción que concreta e incida en el territorio también de esto me apoyarán más adelante a hablar justamente nuestros directores y gestores de áreas naturales para ver cómo se aterriza esto en el territorio con algo puntual y la que sigue ahora sí por favor y justamente hablando de la implementación de esto que suena muy bonito conceptualmente y en la teoría quisimos que más allá de que el marco estratégico sea un referente conceptual que fuera letra viva y que se estuviera implementando en los territorios de las ANPs por eso en el año 2018 y 2019 trabajamos con tres planes pilo para aplicar los principios que ya les platiqué y la metodología de nuestro marco estratégico en tres sitios con realidades contrastantes uno es en la costa del estado de Oaxaca en el sur de México en el Pacífico Sur y que es justamente una zona que construye una riqueza cultural de hecho el estado de Oaxaca es el estado con mayor diversidad étnica y cultural de nuestro país y también en esta región encontramos sitios paradisíacos de playa que llevaron al establecimiento de un polo turístico como es Huatulco entonces tenemos realidades ahí encontradas de atractivos paisajísticos de cultura y de un turismo de sol y playa que no siempre es el más ordenado o el más sensible con la conservación de la biodiversidad pero creemos que justo en la diversificación en la promoción de estos valores diversos podemos encontrar la forma de que el turismo en esta región en esta costa del estado pueda ser más sustentable y pueda responder a un público más amplio en segundo lugar hicimos también un piloto en la parte norte del país en una región que encontramos sierras montañosas pero también algunos de los desiertos más importantes del país esto es en el estado de Chihuahua y con ello quisimos enfocarnos en un turismo de otra escala un turismo naciente que y sobre todo de escala local y regional del estado de Chihuahua que se acercan cada vez más a estos espacios naturales para tener lugares de recreación no es este es por ejemplo un lugar un segundo perdón este es justamente en estos lugares donde el turismo apenas está adquiriendo una dimensión y donde está desarrollándose donde queremos intervenir para que las prácticas de los locales que ya se acercan a este desierto y estos bosques puedan ser basadas en las mejores prácticas ambientales y que justamente haya un aprendizaje con el desarrollo que asegure de su conservación y por último tenemos el caso en el que vamos a ahondar más el día de hoy que son el turismo alpino en las montañas del centro del país en esta cordillera que nosotros llamamos el eje neovolcánico o faja volcánica transmexicana donde están los picos más altos de México y yo creo que no tengo que explicarle demasiado a nuestros compañeros de Perú que tienen los Andes y que las zonas andinas también son montañas sumamente importantes son ecosistemas muy sensibles y el interés reciente por el alpinismo ha sido un riesgo latente tanto por la seguridad de los alpinistas poco expertos como para la conservación de las ANPs entonces logramos a través de un proceso participativo la que sigue por favor entender cuáles son los retos y las necesidades y oportunidades de cada uno de estos sitios partiendo del marco de nuestro marco estratégico se hizo un diagnóstico de las necesidades a través de los gestores de estas regiones y a través de talleres participativos de donde fueron invitados diferentes niveles de gobierno local estatal federal secretarías de marina secretarías de turismo prestadores de servicios turísticos encontramos cuál es el interés de cada uno de ellos cómo encontramos valores compartidos dentro de las áreas protegidas y plasmarlo en acciones que realizar conjuntamente en este caso les voy a hablar muy rápido del plan subregional que se hizo para las montañas del centro es este plan subregional y la que sigue por favor como les comentaba en este documento pues ya está más aterrizados las acciones que se ejecutar en los territorios con los actores particulares que son responsables o corresponsables de ellas y este y que tendrán un impacto directo en transformar esas realidades locales ahí creo que tenemos este nos trabó un poquito la presentación pero esperamos un segundo nada más entonces básicamente en su estructura tiene una revisión multiescala de cuál es el contexto de ese turismo yendo desde el mundial hasta el que ocurre directamente en las NPs en la parte institucional como ya les mencioné de nuestro marco estratégico hicimos un mapeo muy exhaustivo de los actores que están participando y que fueron convocados encontramos las inquietudes y oportunidades de los riesgos que tanto sociales económicos y ambientales que hay en estos sitios y cómo afrontarlos y llegamos a una propuesta del plan con líneas de acción muy puntuales de qué podemos hacer en temas de fortalecimiento de capacidades de coordinación institucional de monitoreo de financiamiento y de comunicación para para implementar directamente en el territorio esto incluye también el componente de financiamiento y comunicación que son indispensables para para realizar cualquiera de estas tareas la que sigue por favor y bueno en este momento ya lo publicamos ya pusimos socializarlo directamente con las comunidades en estos sitios más adelante mis colegas justamente de estas dos áreas naturales protegidas de montañas en el centro del país les hablarán un poco de cuáles son estas realidades y cómo se ha implementado y también con mucho gusto les estaremos compartiendo los documentos para que puedan ver un poco el alcance de las acciones y cómo está estructurando estas metas la que sigue por favor y entonces básicamente tenemos esto el corazón son justamente estas acciones que estamos pensando en ejecutar algunas de ellas por suerte ya se están empezando a echar a andar en las ANPs tenemos tenemos horizontes que entre el 2020 que ya pasó y el 2030 empezar a mover algunos de estos engranajes para mejorar el turismo pero tampoco me voy a detener demasiado aquí porque como les menciono ya lo nos agarrarán nuestros propios gestores de ANPs y creo que con esto estoy terminando agradezco mucho su atención y espero haber podido compartir todo lo que tiene que ver con el contexto institucional que estamos echando a andar desde la comisión quedo a sus órdenes compartir en un breve momento mi correo y también a través de los correos que nos están dejando les haremos llegar los materiales que fueron presentados gracias muchas gracias Juan José Ramírez Lerma de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas y este nuestro siguiente ponente sería el biólogo Mauricio Martínez él es director general y fundador de la organización La Mano del Mono Asociación Civil y él habla sobre la generación de alianzas estratégicas para el ordenamiento del turismo procesos de vinculación con actores clave Mauricio muchas gracias por tu presentación Hola Hola ¿qué tal? Buenas tardes muchísimas gracias por la presentación qué gusto saludarles y Juanjo muchísimas gracias por ayudarnos a dar contexto del diseño del marco estratégico de turismo de naturaleza de turismo sostenible de marias protegidas quisiera preguntar ¿paso yo a la presentación? sí yo creo que no tiene ningún problema ¿no? perfecto yo aquí la presento nada más si me pueden habilitar por favor para compartir pantalla y comparto pantalla directo listo nada más para confirmar ¿se alcanza a ver la pantalla? sí si se está viendo ya perfecto pues muchísimas gracias creo que lo que nos compartía Juanjo respecto a cómo el reto de diseño de política pública de manera en la que haya una integración de las distintas perspectivas ¿no? y que esto sea un proceso que sea co-diseñado entendiendo que la realidad de la conservación al menos en nuestras realidades en Latinoamérica son como lo comentaba hace ratito Fernando Camacho son tierras en donde hay comunidades hay poblaciones son tierras de ellos ahí hay cultura viva y la conservación son con y para las personas entonces el reto de diseño de política pública en este contexto hace necesario indispensable que el proceso de co-diseño no sea solamente desde una sola perspectiva del sector público sino que integre distintas perspectivas y distintos sectores entonces mi nombre es Mauricio Miramontes me siento muy honrado muchas gracias por la invitación en compartir esta experiencia que se ha tenido en México desde el 2015 que se comenzó con este proceso de co-diseño del marco estratégico y me voy a enfocar a este a este componente de cómo hacer esta vinculación con un actor es clave para el co-diseño y la implementación de estas políticas públicas de turismo sustentable en México yo colaboro en la mano del mono y en la mano del mono lo que lo que nos dedicamos es a impulsar el turismo de naturaleza como una herramienta para generar alianzas para la conservación y el bienestar de las poblaciones que dependemos de ellas entonces nos tocó tuvimos la oportunidad de de co-facilitar este este proceso en alianza con la CONAM con PNUD con otros equipos de sustentura y ecoturismo genuino en el que quisiéramos pues eso compartir ahorita un poquito del proceso del proceso de integración de aliados clave entonces como como bien comentaba hace ratito Juan José originalmente hubo un proceso de actualización de la estrategia de turismo de áreas protegidas que ya teníamos en México entonces se genera esta comunicación turismo planeado favorece la conservación y desarrollo local entonces sin embargo pues tenemos un reto muy parecido al de muchos contextos de Latinoamérica una diversidad y un mosaico diverso precioso de culturas de contextos sociales de áreas naturales en donde intentar generar un marco que cubra esta diversidad de realidades es complejo y entonces y es difícil o sea es se requiere generar alianzas entonces digo simplemente pongo aquí en la base de este objetivo de desarrollo sustentable que es necesitamos alianzas para lograr estos objetivos sin las alianzas no lo vamos a hacer y el turismo lo mismo pues sin esas alianzas no vamos a lograr que este turismo fomentar la sustentabilidad en la dinámica turística que tenemos en nuestros países entonces ¿cómo integramos ¿no? o sea ¿cómo integramos estas perspectivas? entonces comparto primero cómo fue este diseño de marco estratégico y en este marco estratégico fue rico primero entender otros modelos internacionales ¿cómo estaba sucediendo esto en otros países? ¿cómo sucedía en Colombia? ¿cómo sucedía en Sudáfrica? ¿cómo sucedía en Canadá? en Australia en otros países en otros contextos y eso fue un proceso muy rico de entendimiento de aprendizaje tuvimos oportunidad de conocer otras realidades después también hicimos la vinculación con GSTC para el Consejo Global de Turismo Sustentable y los criterios para estos destinos entonces al final de conocer distintos instrumentos y los criterios de GSTC se hizo un primer aterrizaje una primera propuesta de cómo podría ser esto para cómo se vería esto en un contexto mexicano entonces ahí se tuvo un focus group con un taller específico de lectores clave para hacer este diseño de herramienta para entender cómo estamos haciendo en términos de vocación o sea en términos de prácticas sustentables en áreas protegidas y cuál es la vocación de las áreas protegidas en términos de turismo se hizo una validación de la herramienta con distintas áreas protegidas y finalmente esta fue aplicada en su momento en 177 áreas protegidas y en ese primer ejercicio se tuvieron 90 ANPs donde 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 participaron después hizo un siguiente ejercicio que amplificó esta esta respuesta de ANPs y eso nos permitió ver y compartir esta 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 radiografía que ya nos compartió Juanjo hace hace un momento de cómo estamos viviendo el turismo cómo se está viendo el turismo en las áreas protegidas de México entonces ahora sí cómo uno de los grandes retos es cómo se genera cómo cómo construimos estas alianzas cómo se construye con sector público cómo se construye con 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 sector social cómo cómo hacer el manejo en nuestras realidades en donde en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas es una institución muy querida muy muy fortalecida que ha estado presente por muchos años y como bien decía Juanjo sin embargo es una institución que de la cual no depende el 100% de las de lo que está sucediendo y de las implicaciones que tienen para la conservación de estas áreas entonces requerimos integrar a otras perspectivas entonces cómo 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 se logró esto y esto es como un tema muy básico que quisiera hacer énfasis porque creo que puede ser un tema de paradigma y y creo que estos triángulos lo que lo que buscan mostrar es cómo a veces hay una percepción de que las posturas respecto al turismo en estas áreas protegidas son distintas y entonces estos triángulos de hasta arriba pareciera que hay posturas distintas en donde un sector privado quiere hacer un aprovechamiento de una forma y una institución quiere hacer las que 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 una regulación para la conservación y y parecieran como distantes entonces creo que el uno de las claves es que el enfoque fue dónde están los intereses y las necesidades comunes dónde dónde es ese interés del sector público del sector privado del sector social dónde están esos puntos comunes en donde sí podemos crear alianzas intereses basado en eso entendiendo que después se perciben posturas distintas y puede ser que hay opiniones distintas y eso pues es parte de la diversidad de 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 social y parte de la complejidad en la que en la que estamos entonces reconociendo que existen esas posturas distintas el 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 enfoque fue cuáles son los intereses comunes cuáles son las necesidades comunes y a partir de ahí se construyó este proceso de de pues de marco estratégico entonces ahora sí hay muchos actores no no es complejo la diversidad de actores habría que elegir quiénes son estos actores clave quiénes son estos actores claves donde sí hay una gran influencia en su hacer para el para la conservación y para el turismo y y habrá otros que tengan menos influencia sí o sea habrá otros que estén ahí y que tengan menos influencia en los impactos que el turismo pueda generar y por otro lado son cuáles cuáles son los actores que tienen mayor interés quiénes son los que sí se sí expresan interés sumar sí sí le pueden dedicar tiempo energía recursos humanos financieros a fortalecer esto entonces también se hizo este mapeo para entender quiénes son estos actores donde pudiéramos generar grupos núcleo en donde se pueda hacer incidencias muy concretas muy específicas basado en los en esos subregionales para para tener acciones concretas y que este como también decía Juan José que no nos quedemos en un plan escrito guardado en discos duros o en un escritorio sino que estos sean guías brújulas que nos estén orientando en las acciones del día a día entonces cuál fue el resultado de esto cómo 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 se ve finalmente esta es la estructura que que la estructura que resume las los ejes estratégicos de los planes subregionales basado en la edición de 20-30 que nos compartió también Juan José del marco estratégico se definieron objetivos específicos para estas subregionales para Sierra de la Mara Costa de Oaxaca y Ejene Volcánico a partir de ahí con los con los propios actores fue cuáles son las inquietudes que eso genera o sea qué inquietudes qué barreras qué limitantes se visibilizan para lograr esos objetivos y visibilizarlos y expresarlos fue clave y y después cuál es su oportunidad cuál es no más por ahí hay un micrófono abierto si pudiéramos si por ahí alguien está escuchando y pudiéramos cerrarlo les agradeceríamos mucho gracias entonces cuáles son las oportunidades que estos que estos generan entonces a partir de esto se definieron estos 10 áreas de hojas estratégicos áreas de trabajo una es generar inteligencia competitiva o sea saber más saber más o sea reconocer que la información que tenemos disponible es aún escasa aún necesitamos entender más y saber más entonces cuáles son los metanismos por los cuales vamos a estar generando inteligencia y quiénes quieren participar ahí quiénes academia sector privado quiénes quieren participar en el diseño de generación de esta inteligencia competitiva fortalecer capacidades internas en turismo dentro de la Comisión Nacional de Ares Protegidas cómo hacemos cómo fortalecemos el monitoreo y vigilancia del turismo en ares protegidas después tiene que ver este sector desde la perspectiva de mercado cómo diversificamos productos que te integren y que respondan a estas dinámicas de mercado muy cambiantes y que es un mercado que está creciendo no va a bajar o sea la tendencia es a ir creciendo entonces cómo diseñamos productos que diversifiquen esta oferta y que nos quiten presión de las zonas con alto interés de conservación y más bien los estemos llevando a otras zonas en donde busquemos tener menos presión cómo hacemos una promoción y comercialización donde las personas y el visitante sepa que está en un área protegida entienda lo que implica esto entienda los impactos que genera la visita entonces cómo hacemos esta comunicación coordinada con sector público y privado para que el visitante reconozca y aprenda del valor de estos sitios que están visitando después hay este componente institucional de gestión gestión interinstitucional cómo alineamos políticas públicas entre distintas instituciones para fomentar un turismo sustentable el tema de normatividad y autorizaciones cómo fortalecemos que los prestadores de servicios turísticos que están operando en áreas protegidas podamos estar registrados podamos estar regulados podamos tener permisos y que esto sea una fortaleza para que esa operación esté en orden después capacitación y seguridad en prestados servicios turísticos cómo se fortalecen las capacidades en los prestados servicios turísticos en términos de prácticas sustentables y de seguridad y finalmente el último bloque fue de coordinación interinstitucional y de brechas financieras cómo cómo se van a cubrir estas brechas financieras que como platicamos al inicio de esta conversación hay una gran oportunidad para que el turismo contribuya a las a la brecha financiera que tenemos para la conservación de áreas protegidas en México hay una una proyección basada en las tendencias de que el turismo podría estar contribuyendo hasta el 20% de la brecha financiera que se tiene para áreas protegidas entonces cómo cómo diseñamos estas estrategias para que se cubran estas brechas financieras y bueno finalmente pues conectar con con oportunidades de financiamiento y finalmente cómo se sostienen las alianzas digo esto fue un proceso esto fue muy puntual esto es concreto que se necesita para que se siga generando esta relación entre distintos actores entonces bueno en el caso de México se para puntualmente para el eje neovolcánico en el centro del país se diseñó en alianza con 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 y con distintos actores de sociedad civil y privados y la cooperación internacional con GIZ este este proceso de premio de turismo sustentable montañas y ciudades en donde se visibilizaban a los actores que estuvieran prestados a servicios turísticos que estuvieran haciendo prácticas sustentables entonces justo de capacitación de financiamiento de visibilidad de comunicación para para visibilizar quienes incentivar quienes estamos quienes están operando de manera sustentable y favoreciendo esta que es turismo aporte a la conservación y al mismo tiempo hay una comunidad de práctica y aprendizaje en turismo en ANEPS específicamente para el eje neovolcánico entonces lo que lo que esta comunidad genera es sentido de pertenencia es una comunidad viva es una comunidad que establece alianzas que de formación continua de compartir capacitaciones y capacidades y de generación de nuevo conocimiento y este es el esquema general de cómo funciona hay una zona digamos de práctica de donde el lado izquierdo azul y entonces los participantes de la comunidad de práctica de aprendizaje vienen del sector público turoperadores comunidades organizaciones de la sociedad civil y academia y después entran a esta zona de aprendizaje en donde se eligió la propia comunidad eligió que quisiera hacer esos tres cuatro enfoques perdón comunicación y educación al visitante identidad cultural y manejo del turismo mercadeo y presencia en línea e impactos del turismo y entonces y finalmente pues se genera una zona de transformación donde donde basado en alianzas entonces al centro de este esquema hay un grupo coordinador que en este momento nosotros estamos jugando este rol junto con con AMP y GIZ después hay un grupo núcleo que aquí ya vienen aliados clave y estos aliados clave son como decía son turoperadores son comunidades que son sectores de turismo el sector privado también participa academia entonces hay un grupo núcleo que 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 coordina esas acciones después hay miembros activos y miembros periféricos es decir para cada una de las acciones que se están haciendo pues algunos participan otros no porque nos da interés o no tienen posibilidades o no no se busca que todos participen en todo sino que por acciones hay miembros que son activos y miembros son periféricos y después afuera se ven miembros externos que son que se les invita para algún tema en específico entonces actualmente y los queremos invitar ya les si están poniendo ahí su correo electrónico les haremos invitar una invitación a un think tank que se está generando en alianza con Adventure Travel Trade Association la CONAM GIZ y nosotros como Manuel Mono para para eso para seguir construyendo y fortaleciendo la comunidad práctica y aprendizaje entonces esto ocurrirá en abril ahí las primeras semanas de abril y con muchísimo gusto si les interesa les hacemos llevar la invitación para que puedan acercarse y ver cómo funciona esta comunidad práctica y aprendizaje y pues bueno como bien nos comentaba Fernando Camacho esto es con y para las comunidades y pues muchísimas gracias un poquito de estrategias para crear alianzas para un turismo sustentable en las protegidas yo de nuevo mi nombre es Mauricio Miramontes y colaboro en la mano del mono y ahí está nuestra página y por ahí también ya pusimos nuestro correo para seguir en comunicación gracias Mauricio muchas gracias y hablando de aliados pues justamente la mano del mono es un aliado importante para la CONAM en estos temas ya lo comentaba muchas gracias Mauricio por tu presentación y para continuar con nuestras presentaciones ahora nos toca escuchar las experiencias de ordenamiento turístico que surgen desde el territorio en particular vamos a escuchar a dos directores encargados de la conservación de dos áreas naturales protegidas en las montañas de centro de México ya lo comentaba Mauricio y Juan José quienes narrarán la problemática las necesidades y los avances en la implementación de ordenamiento turístico para ello agradezco la participación del director del parque nacional Iztazihuatl Popocatépetl Amado Fernández Islas él es ingeniero forestal por la Universidad Autónoma de Chapingo ha tomado diversos diplomados entre ellos el diplomado en formulación y evaluación de proyectos de inversión diplomado en desarrollo de comunidades rurales actualmente elabora como director del parque nacional Iztazihuatl Popocatépetl en la comisión nacional de área de naturales protegidas de donde se trabaja con diferentes acciones para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas de alta montaña implementa con su equipo trabajos de diversas diversos para el desarrollo sustentable como la apicultura proyectos para la elaboración de diversos productos a partir del uso de la herbolaria la elaboración de artesanías y el fomento de proyectos turísticos así como el ordenamiento del turismo en montaña para hacer de esta una actividad sustentable muchas gracias Amado y adelante con tu presentación muchas gracias José Manuel muchas gracias a todos los asistentes de México y Perú les vamos a compartir lo que hacemos en esta área natural protegida una de las 182 áreas naturales protegidas que administra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas después ya de este marco estratégico y este plan subregional que nos han compartido los antecesores ya esto que les hace compartir es un poco de lo que vivimos ya en el área natural protegida como tal una de las áreas de mayor de las más antiguas en México entonces si me me cambian la diapositiva por favor la siguiente bueno ya entrando en materia bueno es una de las áreas que son el ícono del paisaje natural mexicano es un referente nacional para todos los que los que viajan a México y que llegan por avión ya viendo estas montañas pues ya nos nos ubicamos ya cerca de la Ciudad de México es una de las áreas naturales protegidas más antiguas se detectó el 8 de noviembre de 1935 y inicialmente se establecieron los 3600 metros sobre el nivel del mar como área protegida sin embargo por cuestiones de aprovechamiento de la zona forestal y generar alternativas económicas para la región en 1948 se modifica la cota los 3600 metros sobre el nivel del mar para algunos sitios no para toda el área en este caso pues solamente fueron para la zona de los volcanes el estesivo del Popocatépetl y otras elevaciones que tenemos más al norte de este parque como es el Lalo y el Telapono actualmente se tiene una superficie de 39.819 hectáreas y contamos con un programa de manejo que es el equivalente al plan maestro yo diría de Perú tenemos aquí un ecosistema caracterizado por el bosque de coníferas es la vegetación que mayormente domina y continúa la pradera de montaña o paisaje al alpino y vegetación herbácea de no más de 50 centímetros de altura vegetación que se le cumple un papel muy importante en la recarga de los matos acuíferos y la conservación de especies de este tipo de vegetación el área como tal comprende su rango altitudinal va a ser de los 3.000 a los 5.480 metros sobre el nivel del mar que coincide precisamente con lo que es el área superior del bocal Popocatépetl comentarles también que esta área comprende las dos elevaciones más altas de México el Popocatépetl como lo comenté con sus 5.480 metros sobre el nivel del mar y el Isto igual con sus 5.420 metros sobre el nivel del mar el clima desde luego es un clima templado húmedo frío y muy frío en las partes altas una de las principales funciones de esta área natural protegida es la provisión de servicios ecoestémicos la provisión de agua la cultura de carbono la regulación del clima y desde luego la belleza escénica comentarles que es una de las zonas que abastece de agua a las principales ciudades alrededor de esta zona y de todos los valles de los estados donde se se presenta aquí tenemos especies importantes lo comentamos también al inicio hay especies prioritarias y dentro de esta área tenemos una especie conocida como teporingo zacatuche que es un conejo muy pequeño es un conejo fósil incluso y que es una distribución muy restringida aquí a la zona de la Sierra Nevada y donde tenemos las poblaciones más altas en cuanto a densidad por hectárea tenemos otra especie importante para la zona aunque hay bastantes especies de ambistoma que tenemos una endémica que es un ajolote de arroyo es ambistoma leorae y también tenemos en la zona de influencia del copocatepec una colonia de mariposa monarca siguiente bueno nos ubicamos en la parte central de méxico el área comprende tres estados lo que es el estado de méxico el estado de puebla el estado de morelo de morelos y nos encontramos muy cercanos a la capital la ciudad de méxico y bueno esto hace que el área sea muy visitada y además que tenga una presión social importantísima esta área surge en seis subcuencas y en estas seis subcuencas se asientan un poco más de 42 millones de habitantes entonces la importancia radica principalmente en el abasto de servicios ecosistémicos a toda esta población asentada en la zona y desde luego para todas las actividades que dependen principalmente del consumo de agua también en todas las zonas hay importantes industrias que abastecen los servicios ecosistémicos aquí de esta área para el desarrollo de las propias de las propias de las si me silencian por ahí hay un micrófono que está escuchándose por favor nos pueden apoyar con el micrófono siguiente por favor bueno cómo se da el turismo en el parque nacional extensivo al popocatépetl si bien el área se decretó en 1935 la actividad del turismo se realiza desde mucho antes incluso el club más antiguo del alpinismo que es el club de exploraciones en México empezó a operar desde 1922 sin embargo el decreto de 1935 señala que las montañas Iztaccigua y Popocatépetl con sus elevadas cumbres cubiertas de nieve y con una vegetación forestal boscosa y su fauna silvestre imprimen un verdadero museo vivo de la flora y fauna que fueron un atractivo para el desarrollo turismo esto desde luego es lo que atrae al visitante inicialmente se concentraba o el área era más para actividades de montañismo actualmente tenemos diversos diversos públicos que nos visitan el área además de la comunidad montañista contamos con como les comentaba con un programa de manejo y en este se establece en el componente de uso público turismo y recreación agraria debible que las actividades turísticas que se realizan deben ser congruentes con los objetivos de conservación y deben constituir una alternativa productiva mediante el ordenamiento el fomento y el apoyo siguiente en en este sentido pues el es como hemos estado nosotros enfocando el trabajo hacia el manejo del área la ordenación del turismo a llevar a que estas actividades sean sustentables pero que además generen una derrama económica en la región se hizo un estudio de valoración de servicios ecosistémicos del área natural protegida entre ellos se valoró el servicio de recreación y como lo comentaba con José hace un momento nosotros nosotros cuantificamos el visitante pero solamente los que hacen el pago de derechos por el disfrute de las áreas naturales protegidas nosotros anualmente promediamos alrededor de 50 mil visitas y estas visitas se estima que generan en el área alrededor de 9.2 millones de pesos para la economía local quiero comentar que esto solamente de estas visitas que llegan al sitio sin embargo estas visitas que realizan el pago realmente andan alrededor del 30% del total que visitan el área y mucha de la gente es de paso es gente que llega a conocer el sitio a consumir alimentos o simple y sencillamente a conocer el área por la actividad volcánica el volcán Popocatéper es uno de los más activos en México y desde luego llaman mucho la atención entonces no todos se concentran hacia el sitio de listas igual que es la zona donde actualmente se hace el montañismo dado que el volcán pues está restringido por la misma actividad y entonces no todos pagan muchos llegan algunas horas y se retiran sin embargo en la región pues este dado esta belleza paisajística que tenemos en las localidades cercanas hay una alta afluencia sobre todo lo que son los fines de semana sábado y domingo principalmente también no tenemos considerada otros sitios de ingreso al área en la zona hay otros centros ecoturísticos que no dependen o no están bajo la administración de la dirección del área natural protegida y tienen otros accesos que no están cuantificados en este en esta ramo económica que estamos nosotros cuantificando por lo cual nosotros estimamos que va mucho más allá de lo que se está estimando para este sitio que es Paso de Cortés y es el principal sitio de acceso al área para la comunidad montañista por eso el número pudiera ser bajo pero realmente se estima que puedan dar más allá de los 60 millones de pesos anuales qué problemática enfrentamos nosotros en el área principalmente es el crecimiento en la visitación turística debido a su popularidad como destinos únicos para experimentar contacto con escenarios alpinos como lo comentaba tenemos dos de las elevaciones más altas cuando hay nevadas es cuando se nos llega a incrementar la visitación una pequeño frente frío una pequeña tormenta invernal nos cubre en nieve estas elevaciones y es cuando tenemos mayores concentraciones de visitantes y bueno esto pues genera hasta cierto punto problemas por la masificación que se da la otra es la facilidad para acceder a estos sitios se acarrea con las ciudades más densamente pobladas y la amplia difusión que reciben a través de los medios de comunicación actualmente con las redes sociales y últimamente yo he notado que hay más este grupos de estos o páginas donde se difunde información y esto ha sido que la esta zona se vaya masificando hay una masificación de la actividad y una creciente problemática social y mental debido al turismo desordenado que está relacionado con lo que les comentaba anteriormente el variado perfil de los visitantes es diversificado lo que dificulta el manejo turístico hay una falta de educación y ética ambiental enfocada en la recreación del área libre lo que conlleva una escasa responsabilidad de los usuarios para respetar los espacios naturales en este sentido pues hay acumulación de residuos sólidos hay extracción de algunas especies de flora y este hemos trabajado muy fuertemente en esto incluso con la cuestión de las mascotas al tener una categoría de parque nacional en esta área natural protegida pues mucha gente piensa que es un parque de diversiones y puede llegar a hacer cualquier tipo de actividades entonces hemos trabajado fuertemente en algunas restricciones también aunado a lo que acabo de comentar hay un desconocimiento de los usuarios sobre las reglas administrativas en las áreas naturales protegidas aún cuando contamos con este programa de manejo donde está perfectamente establecido cuáles son las reglas o cuál es el comportamiento que debe tener el visitante en general natural protegida no siempre se cumplen tenemos bien señalizada el área tenemos un código de visitante responsable pero muchas veces esto debido a esta diversidad de público que nos visita muchas veces no lo lo toman en cuenta o hacen que no ven este tipo de restricciones que hay hay otra situación que se está dando y la consideramos nosotros como una problemática que es la proliferación de prestadores servicios como guías de montaña que buscan solo el beneficio económico la mayoría de ellos son ajenos al área natural protegida esto se ha dado últimamente hemos trabajado mucho en el registro de los prestadores sin embargo hay mucho montañista o persona que ingresó al área algunas veces y con eso conoció la ruta y dado que la facilidad para vender en redes sociales pues han surgido bastantes prestadores que no necesariamente están registrados con el área o cumplen con la normatividad en la zona de influencia los emprendimientos de ecoturismo no cuentan con las capacidades para vender servicios de calidad aquí en México muchas instituciones por algunos o en años anteriores ofrecían subsidios para desarrollar estos centros ecoturísticos con algún atractivo natural con alguna cascada con algún sitio donde podían construir alguna infraestructura y empezaron a darse mucho los los centros ecoturísticos pero no no han este no se han consolidado muchos de los casos dado dado que también la tenencia de la tierra aquí es social estamos hablando de núcleos agrarios entonces las representaciones normalmente se van alternando cada tres años y esto también no ha no se ha logrado que que esto se consolide en su totalidad ¿no? a pesar de todas las facilidades que se les dan para poder subsidiarlos y a su vez este organizarlos desde la misma comisión entonces es una de las problemáticas que enfrentamos y que tenemos que estar trabajando con este plan subregional ¿qué tenemos como retos? ya lo comentaba ordenar los prestadores de servicios con vías de montaña en sus actividades aplicar las normas sociales mexicanas en materia de turismo tenemos que generar rehabilitar infraestructura propia adecuada al parque actualmente nosotros contamos con un centro de cultura y educación para conservación sin embargo tenemos zonas de campamento nos hace falta por ejemplo servicios de sanitarios y una mayor realización de estos sitios para que utilizan como senderos otro reto es homologar estos servicios en los centros ecoturísticos que ya mencionaba hace un momento tenemos que consolidar también estos centros en la zona de influencia para que el servicio sea homologado lo cual llevará a disminuir los impactos a los ecosistemas y contar otro reto para el área como tal aquí si llevamos un registro de todo el visitante que nos llega a la zona de Paso Cortés donde es nuestro centro de operaciones es contar con un sistema de registro y de reservación electrónico esto lo hemos notado últimamente dado que la reservación la seguimos siendo por teléfono para el caso de pandemia siguiente perdón nos pasamos una nos regresamos por favor para cerrar como hemos estado implementando el plan subregional de turismo del que ya se habló anteriormente bueno una es que realizamos el cobro de derechos a los visitantes por cada visitante que ingresa hacia la montaña se realiza el pago por lo que se disfrute de la naturaleza protegida se ha fortalecido la regulación de los prestadores de servicios iniciamos hace aproximadamente tres años empezamos con alrededor de unos 80 ahorita tenemos regulados alrededor de unos 122 contando ya algunas empresas y con todos los guías que están dentro de las empresas tenemos alrededor de 180 personas como prestadores se ha reforzado la comunicación para obtener valor las áreas naturales protegidas y sus montañas así como la regulación de la normatividad hemos fortalecido los emprendimientos turísticos en la zona de influencia con capacitaciones ante la contingencia desde luego implementamos un protocolo post-COVID para la actividad turística y esto nos ha ayudado a la implementación ya más estricta de lo que es el estudio de cambio aceptable por otro lado en un sitio que teníamos desorganizado en Monteclalo que es un centro ceremonial de mayor altitud en México se creó una alianza con cinco ejidos en la montaña para fortalecer y aumentar la regulación del fenómeno de montaña fantasma que se da en el mes de febrero en este sitio conocido como Monteclalo y finalmente se cuenta con una propuesta para el manejo de residuos sólidos y desechos humanos en la ruta clásica que tenemos en el que es la ruta de los portillos y la cual en la brevedad estaremos implementando con la federación mexicana de deportes de escalada y montaña siguiente bueno con esto yo estaría concluyendo mi participación es parte de lo que hacemos en el área y como ya específicamente estamos implementando ya acciones para regular la actividad turística pero como también estamos trabajando con las comunidades para ir trabajando de la mano en la conservación de los recursos naturales o servicios ecosistémicos del área muchas gracias muchas gracias amado agradecemos mucho tu participación y finalmente para cerrar las presentaciones agradecemos la presencia del director del área de protección de flora y fauna nevado de Toluca el maestro Mario Fermín Castañeda Rojas él es egresado de la facultad de geografía de la universidad autónoma de México es especialista en cartografía automatizada teledetección y sistemas de información geográfica y cuenta con una maestría en ciencias agropecuarias y recursos naturales por la misma universidad ha trabajado en el instituto de ciencias agropecuarias y rurales de la universidad autónoma del estado de México en la elaboración de cartografía y trabajo de campo en los proyectos atlas forestal del estado de México adaptación al cambio climático en zonas de alta montaña manejo integrado de plagas en bosques de alta montaña manejo del fuego y sitios de restauración forestal y es autor de un artículo científico en una revista indexada ha participado en diversos capítulos de libros y artículos de divulgación nacional e internacional actualmente cuenta con ocho años de experiencia dentro de la comisión nacional de áreas naturales protegidas en donde se ha desempeñado en diferentes cargos desde jefe de departamento del área de protección de flora y fauna nevado de toluca subdirector de programas de manejo a nivel central y actualmente como director del área de protección encargado del despacho de asuntos de competencia de la dirección del área de protección de flora y fauna cínega de lerma y del parque nacional insurgentes miguel hidalgo y costilla mario muchas gracias por estar con nosotros y te dejamos los micrófonos hola que tal buenas tardes a todos y a todas creo que tener el privilegio de cerrar la ronda del webinar por lo menos nos da pauta para hacer ciertas retroalimentaciones y hasta cierto punto escuchar muchos de los retos que compartimos seguramente en ambos países y eso por supuesto hace mucho más rico un conversatorio de este tipo de antemano muchas gracias por la invitación además quiero confirmar antes de iniciar que pueden ver mi presentación me pueden indicar por favor efectivamente perfecto muchas gracias jose manuel bien pues la el título de la ponencia tiene el enfoque de gestión y ordenamiento turístico dentro de esta importante área natural protegida de carácter federal con categoría de área de protección de flora y fauna nevado de toluca antes de entrar en materia me gustaría que observen esta esta fotografía es una fotografía que tomé el 16 de enero del 2016 en un evento meteorológico muy importante que se dio y que generó pues grandes cantidades de nieve y como pueden observar la laguna del sol que es uno de los embalses junto con la laguna de la luna uno de los embalses más altos del mundo lo pueden observar es que se encuentra completamente congelado y en su momento podías transitar de un lado a otro caminando sin ningún inconveniente al final de cuentas esta imagen refleja lo que le llamamos belleza escénica en términos de servicios ecosistémicos servicios ambientales este concepto pudiera ser o pudiera conllevar un aspecto de alguna manera subjetivo sin embargo considero que la belleza escénica por supuesto está ligada a un tema de conservación un tema de conservación que constituye y que contempla diversos elementos de los recursos naturales como por ejemplo esta bella postal no quiero que pierdan de vista el tema de belleza escénica bajo un esquema de un volcán y de un volcán que cuenta con un cráter y en el cráter dos lagunas bien Nevado de Toluca al margen de lo que es el volcán el cráter propiamente el área natural protegida es una es un área que cuenta con una superficie de poco menos de 54 mil hectáreas para ser exactos 53 mil 590 hectáreas que corresponde desde un gradiente altitudinal como límite inferior desde los 3 mil metros sobre el nivel del mar hasta 4 mil 680 es decir es la cuarta montaña más alta del país esta área natural protegida como lo comentaron ya mis antecesores se encuentra dentro de una región fisiográfica conocida como sistema volcánico transversal o faca volcánica transmexicana es decir en la parte central del país y Nevado de Toluca se encuentra en la parte centro sur del estado de México es muy importante mencionarles que colinda con grandes urbes con grandes urbes del Valle de Toluca del Valle de la Ciudad de la Ciudad de México etcétera son 10 municipios que forman parte del Nevado de Toluca 16 localidades poco más de 5 mil habitantes dentro de dentro del área protegida aquí hay algo que resaltar cerca del 84% del área natural protegida es de propiedad social es decir ejidos o comunidades en su momento cuando se hizo la dotación de tierras por los años 30 con el general Lázaro Cárdenas bueno pues fueron dotados diferentes núcleos agrarios y eso es un es una una variable importante dentro de la ecuación de la conservación bien en términos generales cuáles son cuál es la la diversidad de ecosistemas pues evidentemente al encontrarnos en la parte central del país en la zona de transición los ecosistemas principalmente se representan por bosques templados bosques templados de aile de pino de encino de oyamel son cerca de 40 mil hectáreas de zonas forestales subiendo un poco el gradiente altitudinal llegamos a la vegetación alpina principalmente en donde podemos encontrar los sacatonales alpinos estos importantes ecosistemas que sólo representan en el país el punto cero 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 uno de todos los ecosistemas que se distribuyen a lo largo y ancho de México es decir son ecosistemas de alta fragilidad de distribución restringida y por supuesto sumamente importante en la provisión de servicios ambientales y hablando específicamente con el recurso agua como se los comenté al interior del cráter encontramos cuerpos de agua por supuesto visibles pero se tienen identificados cerca de 50 corrientes en las laderas norte sur este oeste de nevado de toluca que abastecen a dos cuencas principales la cuenca del erva por el lado norte y la cuenca del balsas por el lado sur por supuesto sin dejar de lado la diversidad de especies de fauna que se encuentran distribuidos en estos importantes ecosistemas entrando ya un poco en materia después de darles un poco el contexto donde se encuentra geográficamente ubicado las presiones que tiene la cercanía con las grandes urbes entramos con el tema que nos sacó que es la actividad turística del lado izquierdo ustedes pueden observar fotografías tomadas en la temporada invernal del 2019 al 2020 en donde podemos observar una masificación muy importante del 2012 al 2019 las estimaciones de visitantes anuales que arriban al nevado de Toluca y principalmente al cráter se tienen los datos de cerca de 340 mil visitantes del lado derecho ustedes pueden observar el mapa que refleja dos zonas principalmente el círculo izquierdo es la entrada principal es el paraje denominado como parque de los venados en donde prácticamente sirve de estacionamiento y de ingreso para cualquier tipo de visitantes en una línea amarilla en ascenso hacia la parte rocosa hacia la parte del volcán es prácticamente una terracería de cerca de 7 8 metros de ancho es decir es una terracería donde sin ningún problema transita un vehículo una van o incluso un autobús de ida y vuelta hasta una terracería de 10 kilómetros hasta llegar a la parte alta que nosotros le conocemos como la segunda pluma es el segundo filtro para de ahí poder ascender a pie hacia el paso del Quetzal y posteriormente bajar hacia las lagunas esos dos puntos que se encuentran marcados son los dos puntos con mayor presión en términos de visitación les comentaba al inicio que no perdieran de vista la fotografía que refleja evidentemente y es innegable una belleza escénica importante aunado a una fácil accesibilidad a este volcán de más de 4.680 metros y que en coche en un momento dado puedes llegar del parque de los venados que se ubica 3.700 metros sobre el nivel mediado del mar en 35 minutos a 4.200 sin ningún problema en vehículo ese factor de accesibilidad hace evidentemente que tengamos una presión importante en términos de la visitación al área se encuentra perfectamente documentado y agradezco también por ahí veo que nuestros colaboradores del área natural protegida diferentes aliados incluyendo instituciones nos acompañen porque gracias a ese esfuerzo que se ha hecho desde hace muchos años es que podemos contar con información que nos permita tener un panorama mucho más general y con ello a lo largo del tiempo tratar de establecer estrategias que nos ayuden a mejorar las condiciones de operación de la actividad turística y con ello por supuesto tener un resultado positivo en la conservación de los ecosistemas y para ello el perfil del visitante que se encuentra muy bien caracterizado para el área protegida versa en tres grandes rubros el primero que son visitantes masivos de convivencia es decir aquellos visitantes que van ocasionalmente y principalmente en familias o en grupos de amigos y que es el perfil más dominante para el nevado de toluca el visitante selectivo de áreas naturales protegidas aquel visitante que de una u otra manera tiene cierta sensibilidad a la conservación cierta sensibilidad a la conservación de los recursos naturales y finalmente aquel visitante que practica ciertas actividades deportivas llamemos ciclismo senderismo caminata atletismo montañismo y por supuesto las actividades que no son compatibles con la conservación que son por ejemplo los recorridos en motocross en vehículos cuatro por cuatro en racer etcétera que a lo largo de los años se viene incrementando a pesar de los esfuerzos que se hacen incluso con los núcleos agrarios que se encuentran en la media montaña para evitar el ingreso de estas personas los tres en su conjunto hacen una dinámica masificada de la montaña bien aquí me permito darle play a este pequeño video que refleja en la temporada invernal del 2019 2020 específicamente en febrero del 2020 la fila de personas intentando ascender a la valgase la redundancia hacia la parte alta estamos a una altitud de 3700 metros ahí y es en el paraje del parque de los venados posteriormente los voy a transitar hacia una altitud de 4200 metros sobre el nivel medio del mar que es el paso del quetzal prácticamente ya en la zona alpina y ustedes pueden observar la gran cantidad de personas que arriban solamente con el volcán pintadito de blanco y es únicamente la escarcha que quedó de una nevada que se dio en noviembre del 2019 y para febrero pues existía eso sin embargo como ya se ha comentado muy atinadamente las redes sociales y los prestadores de servicios turísticos hacen su labor venta masiva de tours de diferentes partes del país con costos muy bajos y evidentemente sin ningún tipo de no toman en cuenta ningún aspecto de seguridad pueden observar ustedes en esta montaña pues realmente el 85 90% de los visitantes no llevan la ropa adecuada para transitar en este tipo de ecosistemas agrestes y que evidentemente es un factor de riesgo para todos esta dinámica que es lo que tiene como consecuencia pues diferentes impactos por supuesto tanto a la salud humana como a los ecosistemas por supuesto y parto a la primera accidentes las estadísticas del sistema de urgencias del estado de méxico en la temporada 2019 2020 en términos de atenciones por mal de montaña caídas fracturas etcétera asciende a cerca de 2000 atenciones en cuatro meses los 340 mil visitantes que les comenté que estaban distribuidos en promedio por año el 70% de estos se focalizan en cuatro cinco meses principalmente noviembre diciembre enero febrero incluso en marzo que corresponde y por la latitud en la que nos encontramos y la altitud en la que estamos corresponde a la temporada invernal para el país incluso para el hemisferio norte entonces esta temporada invernal se asocia principalmente a la caída de nieve agua nieve granizo lo cual es un atractivo muy importante para todos los visitantes y ligado con que el 90% no cuenta con el conocimiento para ascender a cumbre con el equipo y mucho menos con la información previa de las personas que los llevan pues por supuesto tenemos accidentes y algunos de ellos mortales dicho está de paso que en términos de las alianzas que comentaba el compañero Mauricio es muy importante mencionar que a lo largo de estos años hemos establecido mecanismos de coordinación con cuerpos de seguridad y rescate para tratar de controlar la embestida de la gente y evitar que estos accidentes lleguen a tener consecuencias fatales y hemos tenido dos años y medio de cero accidentes mortales en términos de los impactos a los ecosistemas pues por supuesto está la apertura de senderos y con ello la fragmentación del hábitat de los ecosistemas alpinos y recordemos que estos ecosistemas son de un lento crecimiento y una lenta recuperación ambiental la extracción de flora por supuesto por mencionar alguna y la más importante la flor de montaña eringen proteiflorum que se encuentra hoy en día sujeta protección especial de acuerdo a la norma 059 de la semana del año 2010 la venta de alimentos y souvenirs sobre todo en parque de los venados que es el sitio en donde toda la gente llega una parte muy importante son los prestadores de servicios turísticos sin autorización recordemos que en los programas de manejo en la misma en el mismo reglamento de áreas naturales protegidas es decir la legislación mexicana nos da la atribución de brindar o negar autorizaciones para que los prestadores de servicios turísticos puedan operar dentro de las áreas naturales protegidas y como se los comenté los recorridos continuos que los vehículos todoterrenos realizan en diferentes sitios del área tanto en la zona boscosa como en la zona alpina a través del establecimiento de estos mecanismos de seguridad se ha logrado reducir de forma importante el ingreso de estas personas incluso con autos de autoridad a través de la guardia nacional y la procuraduría federal de protección al ambiente por sus siglas profepa hemos logrado incluso el aseguramiento de vehículos por ingresar a una zona de alta fragilidad y poniendo en riesgo con ello la 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 que garantice la continuidad de los ecosistemas por supuesto todas estas actividades tienen impactos importantes dentro de los objetos de conservación del área natural protegida tenemos algunos instrumentos de regulación planeación y por supuesto de apoyo que es hacia donde me voy a enfocar en las próximas láminas partiendo desde el decreto de creación del área natural protegida el programa de manejo que no es otra cosa más que el instrumento rector de planeación y regulación de las actividades que se pueden realizar en el área y por supuesto este plan subregional de turismo sustentable que he dicho está de paso con base en todas las alianzas de diferentes actores en los diferentes núcleos agrarios academia niveles de gobierno se logró elaborar en cerca de dos años y medio casi tres y fue publicado en el 2013 y que nos sirve de guía por supuesto para las actividades que tenemos que hacer específicamente si nos pueden apoyar específicamente para la actividad turística este plan subregional versa de cuatro objetivos principalmente el primero es en pocas palabras transitar hacia una operación del turismo sustentable dando cumplimiento a las reglas que se encuentran establecidas en el decreto y en el programa manejo de las áreas el dos por supuesto la elaboración y la promoción de productos turísticos sustentables que va de la mano con el objetivo número tres y en pocas palabras es tratar de diversificar la actividad turística con productos viables y que en un momento dado enfocado al tema de Nevado Toluca el principal beneficio sea para las comunidades locales dado que son territorios vivos territorios que tienen dueño y evidentemente eso se traducirá en una sostenibilidad de los recursos naturales y finalmente el cuarto objetivo es posicionar por supuesto a la región del centro la región de los volcanes como destinos turísticos sustentables pero ojo esto era hasta antes del COVID hoy en día estamos en el año cero después de que en marzo del 2020 la Secretaría de Salud derivado de la declaración mundial por la Organización Mundial de la Salud de la presencia de una pandemia pues evidentemente todo esto paró y digo año cero pero ya con experiencias dadas digo año cero porque esto nos permite hacer un alto y recapacitar reorganizar generar nuevamente alianzas que es muy importante esta parte para definir el rumbo adecuado de la actividad turística dentro de unos territorios que poco a poco va a haber mando su calidad por las diferentes presiones entonces en ese momento como en muchos lugares del mundo se cesó la actividad turística y en el Nevado de Toluca y en muchas áreas protegidas del país no fue la excepción por atribución que nosotros tenemos me enfoco a dos uno la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad y dos la coordinación institucional y ahí nuevamente viene el tema de las alianzas para atender las situaciones de emergencia en este caso por la presencia del virus SARS-CoV-2 que da la enfermedad del COVID-19 sí paró la actividad pero a nosotros nos dio pauta para planear para continuar con las actividades que veníamos empujando en aras de mejorar las condiciones que hoy en día o que hasta el momento hasta antes de la pandemia se tenían entonces se comenzaron a generar diferentes materiales de difusión en redes sociales principalmente en aras de generar cierta sensibilidad a la población y uno de ellos me permito en el mes de marzo para hacer la salud declaró oficialmente la pandemia José Manuel ¿se escucha el video? Sí, 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 se escucha en el mes de marzo y se escucha utilizando el ápice proporcionado por el pastizón antiguo para buscar protección descanso y alimento pero ellos no son la única forma de vida que se ha beneficiado de las especies de las actividades turísticas algunas se basen al fin y se han establecido también ellas a su vez han favorecido la infiltración del agua y su disponibilidad para la fauna esto es de todos fomentar la conservación de este ecosistema por ello con el objetivo de impulsar los procesos naturales de restauración así como un crédito las prácticas turísticas dentro del parque en coordinación con las comunidades locales y diversas instituciones la CONAN implementará medidas de regulación sobre el aforo de actividades de los visitantes en el área natural de protección de floreto fauna y nevado de Toluca Gobierno de México Adicional a ello trabajamos de forma muy importante a través del monitorio biológico comunitario en estas zonas de alta montaña en donde por supuesto la diversidad de especies suma cerca de 102 especies en estos ecosistemas de distribución restringida y tenemos dos especies microendémicas exclusivas del nevado de Toluca lo que para muchos por supuesto son simples hierbitas simple pasto por supuesto representan especies de de alta fragilidad y muy importantes para la biodiversidad mexicana adicional a ello se han colocado cercos de protección temporal con la finalidad de orientar a la gente que transite por los caminos marcados y evitar el cruce y con ello la apertura de nuevos senderos y por supuesto la fragmentación de este hábitat de la misma manera y como ya ya lo comentó mi compañero el ingeniero amado se ha trabajado mucho con el asunto del fortalecimiento de capacidades fortalecimiento de capacidades de gestores y con aliados en materia turística de universidades del sector federal del sector estatal de los municipios y por supuesto por otro lado con el fortalecimiento de emprendimientos locales estas capacitaciones creo que es sumamente importante resaltar que lo que nosotros como estrategia tenemos desde la Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas y en particular con el nevado de Toluca y la región centro de higiene vulcánico es establecer sitios alternos y que se traduzca en una diversificación de actividades para el caso del nevado con la finalidad principal de bajarle presión al cráter y evidentemente que la gente no negarle el acceso pero sí darle oportunidades en media montaña para también detonar la actividad turística por supuesto de la mano con una actividad sostenible en ese sentido se logró también en año y medio cerca del registro de 45 prestadores de servicios turísticos nada más en términos de número tenemos registrados con base en los años que tenemos operando cerca de 120 prestadores de servicios turísticos que no contaban con ningún tipo de regulación ningún tipo de autorización y me atrevo a decir que muchos de ellos ni siquiera contaban con el registro nacional de turismo que la secretaría de turismo federal brinda pues en ese sentido por lo menos tenemos el 40% de ellos ya registrados y que ellos se vuelven nuestros aliados ellos deben como ellos llevan a la gente ellos deben devolverse nuestros aliados en aras de tener un ganar ganar para todos y por supuesto para la conservación de la montaña una parte fundamental también es es la generación de capacidades en términos de operación turística y en este sentido déjenme comentarles que hace dos semanas logramos la capacitación de 81 prestadores de servicios turísticos locales no guías no tour operadoras no agencias de viaje locales es decir del núcleo agrario del ejido de San Juan de las Huertas que administra el parque de los venados fue una capacitación de cerca de 45 horas en 6 días y con resultados muy importantes hoy en día la sensibilidad me parece que está en otro nivel el nivel de conciencia está en otro nivel porque el tema de la pandemia simplemente viene por una ruptura entre la barrera entre lo social y lo ambiental es decir ya sobrepasamos esa barrera y hoy en día garantizar ecosistemas sanos garantiza por supuesto la salud de la ciudadanía en estos en estos meses cerca ya de un año que viene el cierre se generaron dos documentos muy importantes específicos para el levado uno que es el protocolo para el retorno seguro y que no es otra cosa más que aquel documento que está enfocado a las medidas de sanitización y sana distancia por las actividades específicas que se realizan en el levado y por otro lado la estrategia de manejo y ordenamiento que no es otra cosa más que el mecanismo del cómo vamos a abrir la propuesta del cómo vamos a abrir privilegiando dos aspectos fundamentales por un lado la conservación de los ecosistemas y por el otro la salud de los visitantes dicho de otra manera las cosas no tienen por qué volver a ser como antes y menos bajo un esquema de pandemia de contagio a una altitud de cuatro mil doscientos los videos que ustedes vieron por supuesto es un riesgo inminente para todos tanto para las personas que elaboramos en el área natural protegida como para los mismos visitantes que dicho está de paso nos visitan de todas partes del mundo entonces la dinámica tiene que cambiar sí o sí privilegiando estos dos aspectos fundamentales y para ello en pocas palabras la estrategia se enfoca en cuatro fases fundamentales la primera limitar el uso es decir darle cumplimiento a la capacidad de carga y a los mecanismos que tengamos que seguir para respetar estos niveles dependiendo el semáforo epidemiológico por un lado y la afluencia de turistas en la fase número dos esto traerá consigo una reducción del impacto en el uso de los ecosistemas y por supuesto el asunto de buscar alianzas con los prestadores de servicios turísticos y los operadores locales para tener un ganar-ganar y darle cumplimiento a lo que la propuesta menciona tres incrementar la oferta ¿qué quiere decir esto? diversificar las actividades turísticas en media montaña brindar alternativas para la gente que quiere disfrutar de un ecosistema templado con una vista completamente fuera de lo normal que es que nos da el nevado de Toluca pero sin ponerse en riesgo porque recordemos que el mal de montaña es un tema importante y recurrente dentro de la visitación del área y que en altitudes mucho más bajo en media montaña digamos entre los tres mil doscientos tres mil trescientos tres mil este este mal de montaña puede disminuir por supuesto y cuatro pues incrementar con ello la durabilidad del sitio estas cuatro fases paralelamente tienen que ir acompañados de una difusión importante en diferentes medios oficiales y ahí es donde las alianzas interinstitucionales juegan un papel muy importante para difundir y llegar a más personas entonces en ese sentido la capacidad de carga nos lo da el estudio del límite de capacidad de carga y en pocas palabras el número máximo el número mágico que tenemos para el cráter la zona núcleo la zona más frágil son setecientas personas por día versus las veinticinco las veinte mil veintidós mil personas en un día que hemos estimado durante una caída de nieve entonces este mecanismo por supuesto no va a ser nada fácil sin embargo estamos convencidos de que de que podemos lograr ciertas negociaciones muy buenas con los núcleos agrarios para llevar a cabo esta este tipo de estrategias que por supuesto ayudarían a todo y brindarían una calidad también en la visita y un y una satisfacción importante para el visitante establecer días y horarios específicos para la visita por supuesto el tema de la regulación de los prestadores es sumamente importante y lo que nosotros desde la desde la CONAM estamos impulsando es el cobro por persona ¿qué quiere decir eso? el cobro de derechos por gozo o disfrute de las personas y por supuesto una parte se le iría elegido para las actividades de conservación y restauración hoy en día no se cobra por persona hoy en día el acceso se cobra únicamente por vehículo vayan los que vayan cómo vamos a reducir el impacto una muy importante la sensibilización a los visitantes es sumamente importante hacer uso de los diferentes medios de comunicación para difundir cuáles son las actividades que se pueden y no realizar y la importancia de la conservación de estos importantes ecosistemas y por supuesto la capacitación y la regulación insisto a los prestadores de servicios turísticos el número tres que es enfocado principalmente a la diversificación de actividades el desarrollo de productos turísticos en media montaña y el mapita que se alcanza a ver es el mapa de la subsonificación en circulitos rojos se resaltan en color azul aquellos territorios de uso público ¿qué quiere decir esto? que hoy en día cuentan con infraestructura para brindar algún tipo de atención turística entonces las capacitaciones que a lo largo de estos años se han venido dando en la suma de esfuerzos de las instituciones académicas por elaborar o proponer productos en conjunto en co-creación en co-diseño con la gente pues nos da justamente la pauta para saber hacia dónde dirigimos los esfuerzos incluso las inversiones de subsidios que desde la CONAM o desde otras instituciones se pueden brindar a eso nos referimos con el tema de diversificación y finalmente todo esto tiene que ir acompañado con una importante labor de diseño y colocación de señal ética uno enfocada al tema del COVID por un lado porque recordemos que el tema de las enfermedades emergentes este del COVID es solamente la punta del iceberg es decir no nos vamos a librar del COVID y muchísimo menos de alguna enfermedad emergente que venga detrás por otro lado señal ética muy específica en aras de difundir las reglas de permanencia dentro del área natural protegida y por supuesto cerca de los 4200 metros del nivel medio del mar ya en la zona núcleo se cuenta con una infraestructura muy importante que estamos impulsando sea el museo más alto del mundo y le tenemos pensado un nombre que se llama el centro de cultura para la conservación de la alta montaña este centro que está enfocado para educación ambiental con salas temáticas que refleja la riqueza tanto ambiental vulcanológica cultural de riesgos de biodiversidad etcétera este es el espacio idóneo para que pueda fortalecer y cerrar la pinza en aras de tener una sensibilización importante para los visitantes bueno y finalmente cómo lo vamos a lograr pues con las alianzas estratégicas todo esto tiene que ir paralelo con el acercamiento con la gente local con el municipio con los estados con la federación con particulares para que tengamos un ganar y todos nos podamos sumar a este tipo de iniciativas hoy en día el estatus del nevago de toluca se encuentra cerrado no queremos abrir hemos sido muy respetuosos desde la conam para seguir los protocolos y las recomendaciones de salud dado que es un ecosistema que se encuentra a una altitud superior a los 3500 los lugares más concurridos y no queremos que esto detone o que sea objeto de brotes de contagios importantes entonces hasta que no tengamos los mecanismos adecuados para abrir hasta en tanto no abriremos para ello nos estamos reuniendo paralelamente con la secretaria de salud la secretaria de turismo y demás instituciones y de acuerdo a sus atribuciones para establecer el mejor mecanismo y fortalecer el mecanismo que yo les estoy explicando esos son los datos de contacto cualquier duda comentario estamos para servir muchas gracias por su atención muchas gracias Mario por tu participación comentarle a todos los asistentes que igual tenemos un pequeño espacio de preguntas y respuestas si es que quieren hacer alguna pregunta a nuestros ponentes como se comentaba en el chat se puede realizar veía el propio chat o levantando la mano vamos a dar un pequeño espacio para ello de todos modos comentar y reforzar que las presentaciones que aquí se dieron ya lo comentaron mis compañeros se enviarán a los correos que nos proporcionaron también durante el evento en el chat entonces si hubiera alguna pregunta y si nuestros compañeros me pueden ayudar viendo si existe alguna pregunta alguna mano levantada bueno extender las felicitaciones a los ponentes que se están dando también en el chat y en el inter si no hubiera alguna pregunta en este sentido lo que queremos es poder también agradecer y en este inter también si llega alguna pregunta a la universidad del estado de méxico al santuario nacional ampay también la presencia de la reserva nacional de pacaya de el parque nacional llanachaga de la reserva nacional lachay el santuario histórico de la pampa de la reserva nacional del sistema islas e islotes punta guanera también y del bosque de protección alto mayo que también están estaban conectados a este evento desde el perú y agradecer a evidentemente a todos nuestros participantes al maestro rodrigo hernández araú de la agencia mexicana de cooperación internacional para el desarrollo el maestro jose carlos nieto navarrete del cernam al maestro fernando camacho de la conam a amado fernández islas y a mario fermín castañeda que fueron nuestros expositores a mauricio miramontes a juan carlos hiton del cernam y finalmente a juan ser ramírez de conam quiero comentarles como una parte de información que estuvimos conectadas 100 personas en este evento solamente y recordarles que esta es la primera actividad de esta cooperación mixta entre el cernam de perú y la comisión nacional de aéreas naturales protegidas de méxico y que haremos de su conocimiento las actividades de este programa de cooperación que sean subsecuentes muchísimas gracias a todos entonces si no hubiera alguna pregunta quisiéramos agradecer su asistencia a todos y a todos los ponentes y a todos los que están participando del evento y con tenemos una pregunta nada más Susan si quieres abrir tu micrófono nos escucha Susan creo que tiene problemas con el micrófono igual si llegara de todos modos como decíamos Susan poder poner tu pregunta y nosotros la retomaríamos en su caso si no en este momento de todos modos la haríamos llegar a quien la estás dejando para que se pueda mandar la respuesta y si no hubiera ninguna pregunta queremos agradecer a todos sobre todo a los compañeros del Perú evidentemente por su participación y estaremos haciendo de conocimiento de todos y cada uno de ustedes las actividades subsecuentes de esta cooperación entre el CERNAP y la CONAM de México muchísimas gracias muchas gracias José Manuel y felicidades por la organización y a todo el equipo de la DGD también agradecerle a la dirección regional y oficinas centrales muy buen muy buen ejercicio saludos y buenas tardes muchas gracias Mario gracias José Manuel hasta pronto saludos desde el Perú muchas gracias buenas tardes a todos muchas gracias buenas tardes a todos cuídense y muchos saludos a Perú gracias gracias es recíproco gracias a todos buena tarde muchos saludos gracias saludos gracias 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 por ver el video.